Moronta el Ferri, diciéndole que yeah, oh yeah, en salsa Hoy Está contenta mi gente, señores, hoy mi barrio está de fiesta Todos bailan, todos cantan, hoy mi barrio está rumbiando Ay Cuánta gente está llegando, yo no puedo imaginarlo Ya comienzan a llegar, ya comienzan a rumbiar Unos por ahí bailando, otros por ahí gozando Se escucha una algarabía, ahora vamos a empezar La espera valió la pena, nada tenemos que hablar Ya llegó Pedro Acevedo, que nos viene aquí a alegrar Anda busca a tu pareja, no la vayas a soltar Que llegó Pedro Acevedo, y ahora vamos a empezar Y ahora sí Ahora sí vamos a rumbiar Y ahora sí Ahora sí vamos a rumbiar Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar Ya llegó Pedro Acevedo, se formó la rumba caballero Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar En cuestiones de la salsa y más duro el que el público aclama Oiga mi pana Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar Oiga El doctor me dijo Que merece usted a ver esta nueva córmula pa' ir Don Mariano El berri de la salsa Roberto de Quintamán Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar Porque la gente nos separa, no nos porque derrumba Todo el barco roto Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar Que no se pare la fiesta, que después hasta que amanezca Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar Un poquito de arpejo Un poquito de arpejo Un piano lindo, mano Loco, ¿cuánto? ¿Cuánto lo quiero, mano? Dígale que llega, oh yeah Ustedes están montados en el berri de la salsa La misma fórmula, acompañado de mi manada en salsa Anconi, la fórmula DJ La bella Rofle, Junior, la formulita Rumberas y rumberos clásicos Mi gente de la compañía Los psicos salseros Mi gente de la chupiseñal Formularios y formularios en salsa Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar Doña Divina, dígale que sí Cueva Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar Mis salseros de sangre en salsa Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar Yo soy la fórmula, la misma fórmula, pa' que respeten Ya llegó Pedro Acevedo, ahora sí vamos a rumbiar Dígale que sí, oh, epa ¿Han parado y qué? Gracias Puigli Lara Gracias Maestro Chevalier Por tanta calidad en salsa Salsa, salsa, salsa Música 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 Música